Venga, pues comenzamos. Lo estáis viendo todos, ¿verdad? Que lo estáis viendo todos, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues vamos a comenzar con la vinculación. Esto es un proceso bastante sencillo. Vamos a ponernos en la situación en la que acabamos de enchufar a la corriente eléctrica los dos dispositivos. Entonces, los dispositivos, en este caso vamos a vincular dos dispositivos, como os digo. Y si los conectamos a la corriente eléctrica, pues lo primero que van a hacer es ponerse en un modo, que se llama el modo fábrica o el modo de vinculación, y simplemente están parpadeando sus luces, pues tiene una luz, que es un LED rojo, que parpadea cada dos segundos. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Está en el modo de, hey, quiero que me descubráis, quiero ser vinculado, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, pues lo que vamos a hacer es iniciar este proceso a través del asistente que tenemos en la aplicación. Vale, el asistente, fijaros en el botoncito este que está aquí disponible en la esquina inferior derecha, ¿vale? Lo estoy rodeando con el puntero, ¿de acuerdo? Este botón es el que va a iniciar el asistente. Cuando se instala la aplicación de todas las formas, la instalas por primera vez, este botoncito te sale aquí con un bachi que se llama, en color verde, y te dice, hey, algo tienes que hacer conmigo. Y también, al mismo tiempo, se lanza el asistente por defecto, te aparece el asistente. El asistente es este. Es decir una cosa, Jorge, la nueva aplicación, ¿vale? Para los nuevos dispositivos, tanto el Essential Plus como el Sentry, se llama MySmartWindow, ¿vale? Ya la de Bleed Dummy, pues está cayendo, es solamente para los antiguos, ¿vale? Entonces, la aplicación a descargarse sería esta de MySmartWindow. Exacto, MySmartWindow, es con la que estamos trabajando ahora. ¿Para el palo? Sí, para el palo. Esa vale para las dos, ¿verdad? Sí, para el Essential y para el Sentry, para los dos. Exacto. O sea, que la otra no merece la pena ya marcarla. La otra es para solamente los dispositivos viejos que puedan haber en el mercado. Eso es, eso es. Y tenemos cobertura para el funcionamiento de esos dispositivos con la antigua aplicación. Pero ahora estamos usando esta. De hecho, los métodos de vinculación que utilizamos con esta, pues son mejores y son más rápidos. Vale, pues fíjate, o fijaos, qué sencillo que es dar al botón de comenzar. Comenzamos. Ahora mismo me está diciendo no existen Wi-Fi. Pues lo que vamos a hacer es configurar una red Wi-Fi. La red Wi-Fi que vamos a configurar es aquella red Wi-Fi con la que trabajamos en nuestra vivienda, ¿vale? Es la red Wi-Fi del hogar, la que utilizamos normalmente. Lo que os ha dicho antes, Julio, es que lo ideal es que esa red Wi-Fi sea 2.4. Una red Wi-Fi 5G no vamos a poder coger y vincular ni este dispositivo IoT ni ninguno. Pero si es una 2.4, 5G, es decir, una red dual, sí vamos a poder hacerlo. Bueno, vamos a configurar esa red Wi-Fi. Le damos al botón de configurar, nos dice que no existen Wi-Fis y fijaos que en la esquina inferior derecha tenemos un más para añadir una red Wi-Fi. Pues le damos al más. Y ahora aquí, si es la primera vez que habéis instalado la aplicación, nos va a solicitar un permiso. Esto pasa con todas las aplicaciones Android y iOS, que tienes que conceder permisos a la aplicación para que pueda llevar a cabo las tareas que le encomendamos. Y en este caso nos va a solicitar el permiso de localización. Yo, como he estado haciendo antes unas pruebas, pues ahora mismo ya lo he permitido. El permiso normalmente lo que hay que decir es usar mientras se usa la aplicación. Eso tenéis que tenerlo en cuenta porque es absolutamente básico y fundamental para poder coger y realizar el proceso de vinculación de los dispositivos. Vale, ya lo he hecho. Y ahora voy a escanear redes. Pues escaneo redes. Esto no es que no vaya, esto no va a durar mucho. Nos va a preparar una lista de redes disponibles. Nosotros trabajamos en un entorno de pruebas. Entonces vamos a tener un montón de redes. Pero sí que es verdad que la que nos interesa, con la que trabajamos para nuestras vinculaciones de forma específica, es esta revisa. Aquí está, TP-Link 4C1. Vale, pues le damos al siguiente. Y ahora vamos a introducir los datos de la password, la APSK que se llama. ¿Vale? La contraseña de redes. Vamos para allá. La contraseña del Wi-Fi de la casa, me imagino. Eso es, eso es, eso es. Voy a validar, me dice que hay un ánimo equivocado. Sí, 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 lo he hecho a postre. Ah, vale. Es para que lo vieran. Es decir, las dos redes, o sea, las dos PAS, o las contraseñas de la Wi-Fi de la vivienda, tienen que ser iguales. Ahora le damos a validar y ya nos dice que sí. Lo finalizamos. Y ya fijaos, aquí le digo que no, gracias. Y ya fijaos que nos aparece una red Wi-Fi que podemos seleccionar. Vamos a seleccionar. Hemos seleccionado la red Wi-Fi y fijaos que ya tenemos un botón que pone siguiente, que ya está habilitado. Podríamos configurar otra red Wi-Fi en el caso, pero nos interesa ya darle a siguiente porque hemos seleccionado nuestra red Wi-Fi. Siguiente. Y aquí nos aparecen los tres métodos de vinculación con los que se pueden trabajar para los dispositivos en la versión Android de la aplicación. Podemos utilizar el método Multigas, el método AP Multigas y el método AP. Vale, nosotros recomendamos normalmente utilizar el método Multigas y el método AP. Son métodos sencillos. El método AP es un método infalible que te va a permitir vincular los dispositivos, pero uno a uno. El método Multigas va a depender de tu tipo de red. Si tienes una red 2.4, no vas a tener problema para hacer una vinculación Multigas. Pero puede ocurrir que tengas una red dual. En el caso de las redes duales, puedes intentar un método AP Multigas. Pero nosotros recomendamos siempre el método AP, donde podemos vincular los dispositivos uno a uno. Es un poco más tedioso en el caso de que tengas unos cuantos, pero es más seguro para llevar a cabo nuestro objetivo. Generalmente, y por simplificar un poco, probaremos el método Multigas. Multigas porque puede vincular todas las ventanas de la casa a la vez. Y en caso de que por ese método Multigas no hayamos podido vincular porque es una red dual y tal, pues nos iremos al método de abajo, punto a punto, e iremos poniendo una a una. Entonces, pues si quieres Jorge, empezamos con el Multigas. Sí, vamos a empezar con el Multigas. Bueno, iniciamos el proceso. Lo primero que nos dice es que necesitamos que nuestro escenario de dispositivos esté preparado para que sean vinculados. Puede ocurrir que nosotros hayamos conectado los dispositivos a la red eléctrica, pues hace cuatro o cinco días. Entonces, los dispositivos no están en ese modo de ser descubiertos. Ese modo que os digo, que es el modo fábrica, el modo para poder vincularlos, el modo de Multigas. Vale, como no están en ese modo, pues la aplicación de todas las formas nos avisa y nos advierte de que tenemos que ponerlos de manera que estén parpadeando cada dos segundos. Yo es lo que voy a hacer ahora mismo, ¿vale? Voy a pulsar con un clic en los dispositivos físicos, en su agujerito del reset. ¿Para qué? Es una pulsación además súper rápida. ¿Para qué? Para conseguir que se encuentren en este modo. Venga, voy para allá. Vale, ahora Jorge estará en el laboratorio reseteando. Vale, ya lo he hecho. Esto es importante porque a lo mejor lanzamos uno de los métodos de vinculación y resulta que no vinculan, pero es que si no estaban en modo para ser vinculados no se podían descubrir, ¿no? Es lo que acabo de hacer, acepto y ya voy a comenzar. El proceso va a terminar en este botón prácticamente. Son pocos pasos y ahora va a empezar a descubrir los dispositivos. Va a localizar. Vale, no sé si escucháis el sonido, supongo que no. Sí, se oye. Sí, ahora mismo se están calibrando dos dispositivos. Son los que hemos decidido que queríamos vincular. Eso nos indica que vamos por buen camino porque empiezan las persianas a calibrar su estado de subida y su estado de bajada. Eso nos indica además que han sido descubiertos. Es una parte bastante importante dentro de este proceso de emparejamiento, ¿vale? De todas formas, ¿esto habría que hacerlo en todas las ventanas una por una? Ahora mismo... No, ahora mismo estamos vinculando dos, que son las que tenemos disponibles. Estamos vinculándolas todas de golpe. ¿Qué puede multicast? Por eso este se llama el multi, multi. Quédate con lo de multi porque el multi es multicast. Vamos a hacer... La busque y las programa el solo. Sí, exacto. Exacto. Esto es un multicasteo. Entonces lo que hace es castear. Venga, vamos a ver. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Lo descubre todo y nos va vinculando todo. Se va a expirar, Jorge, el tiempo del simulador, ¿vale? Sí. Y justo en el final de la vinculación. Pero ahora nos va a llegar unas notificaciones. Ya nos han llegado las notificaciones. Ah, vale. Vale. ¿Y que nos ponemos en un punto céntico de la casa o...? Sí, cerca del router. Fijaos que pone finalizando la fase de vinculación, pero vamos, esto ya darle al botón de finalizar. ¿De acuerdo? Me quedan unos tres segundos. Le doy al botón de finalizar. Y ahora lo vuelvo a poner. Quedan cinco segundos. Pero esto termina. No te preocupes que esto va a terminar. Esto ya se va a la pantalla de dispositivos. Ahora lo pongo yo. Voy a cerrarlo y voy a abrirlo otra vez. Ok. Vuelvo a abrir el... Un momentito. Estoy en ello. Vale, ya se ha abierto. Voy a hacerla con ese USB. Ya está contactando. ¿En cero cómo está? Vale, iniciar ahora. Ok. Vale. Esta es la pantalla a la que nos ha llevado el asistente. ¿De acuerdo? Esta es la pantalla. Fijaos que nosotros estamos en un entorno donde tenemos varios dispositivos. Y los dispositivos que hemos vinculado son... Este, que pone EB42542, ¿de acuerdo? Y nos aparece, como es un ConeT1, nos aparece su servicio de persiana. Y el otro, que hemos vinculado, es el EB-AFC98, que también nos aparece su servicio de persiana. Gracias.